Y su amor, Esther Vamos ahí Vino a vacaciones ahora Vamos ahí Saludos a la audiencia para Puma Para Illa Celia Oye Mireia Saludos a José para Meise Para mi amigo Jerry Y su señor esposa como su cariño Agarra tus paletas sin marcha No quiero verte más Llévate tu veneno No quiero verte Ya descubrí tu juego Me volabas de mí Me volvías de mí Sin tener piedad a pagar Yo que te amaba Yo te adoraba Cada día más Yo muriendo por ti Yo muriendo por él Qué pena me das Cuando te besaba En él tú pensabas He tratado mal Yo muriendo por él Yo viviendo por ti Así es el amor Yo me volvías de mí Yo muriendo por él Yo viviendo por ti Ninguna de las dos Será feliz No llegarán Su familia por él Por él No llegarán Yo viviendo por él Y yo viviendo por él Yo he tratadoan Y yo vivía en mi vida Yo vivía en mi vida Agarra tu maleta sin marcha, no quiero verte más Llévate tu cuello, no quiero verte, ya descubrí tu cuello Me burlaba en serio, me moría en serio, sin tener piedad Yo que te amaba, yo te adoraba, ya la niña más Yo muriendo por ti, yo viviendo por ti, que te amé la paz Cuando te besaba, en el que pensabas, me tratabas mal Yo muriendo por ti, yo viviendo por ti, así es el amor de mucho dolor Yo muriendo por ti, yo viviendo por ti, uno de los dos, una feliz Que no llegará, su familia vale en ti Para mi tía Juanita Vamos para Tico María, tía Juanita Luis Alberto López, mi primo hermano Mucho cariño, primo De la gente de la Loma, de la gente de la Loma Salud a todos ustedes